ok pues ya vamos saliendo del aeropuerto es un poco tedioso la salida hay que esperar mucho tiempo pero después de todo esto ya vamos de salida hay mucho tráfico de hecho ¿qué te pareció el viaje? complicado ¿por qué complicado? a ver platícame porque mucha turbulencia ah te tocó turbulencia si eso a veces pasa por un rato sentí que iba a esmayar se va a caer ¿no? si pero no todo está previamente calculado si hubieron personas muy buenas una chica muy buena una chica no tan amable y muchos niños enamorados te veían y decían es una estrella de cine hace un siglo y si como dije hay mucho tráfico no puede ser mira a ver ese se llama trolebus este es por eléctrico ese no hay allá en tu país ese no lleva motor de gasolina lleva lleva esas dos como como alternitas y de ahí se toma la electricidad ese no contamina ya no pasa ahorita en el centro hay muchos es más vamos a subir uno de estos yo tengo mucho tiempo que a los ojos es el más trolebus tienes que cantar no hay no hay no hay no hay ¡Gracias! Este es una bomba, como dicen ustedes. Una bomba de esto. Una bomba de esto. Veníamos sobre Avenida Cianida y ahora vamos a entrar a 608. Vamos a ir a comer. A ver qué tal le parece la comida mexicana. Bueno, sería todo.